Ya pasaron unos meses desde que el príncipe Harry y Meghan Markle sorprendieron en internet al revelar a Oprah Winfrey sus dificultades como miembros trabajadores de la familia real, que incluían acusaciones de racismo e intenso acoso. En los meses transcurridos, parece que casi todos ofrecieron su granito de arena sobre lo que varios miembros de la familia real piensan de la controversia. En el caso de la difunta madre de Harry, la princesa Diana, quien lamentablemente ya no está, los observadores de la realeza especularon sobre cuál habría sido su reacción ante el drama. En abril del 2021, Us Weekly informó que, según el experto de la realeza Andrew Morton, Diana no habría aprobado la infame entrevista que Harry y Meghan concedieron a Oprah. Morton, quien fue consultor en el mega éxito de Netflix, The Crown, dijo, Ella habría sentido que Harry y Meghan probablemente se volvieron nucleares demasiado pronto. Sin embargo, teniendo en cuenta los problemas bien documentados de Diana con la privacidad y la intrusión de la prensa, parece más probable que se hubiera unido a Meghan por encima de los paparazzi y la familia real. Mientras tanto, la biógrafa de la realeza, Katie Nicole, dijo a la revista Fabulous de The Sun que la princesa Diana habría estado encantada de ver al príncipe William establecido con su esposa Kate Middleton, pero podría haber tenido problemas para aceptar a la esposa del príncipe Harry, Meghan. Según Nicole, probablemente ella hubiese tenido sentimientos encontrados con sus dos nueras. Reconociendo que es difícil adivinar cómo se sentiría realmente Diana sobre Markle, el autor conjetura, le habría encantado el hecho de que Harry se casara con una actriz de Hollywood divorciada y birracial. Ese era Harry sacudiendo las cosas, sea o no lo que se propuso. Por otro lado, la decisión de los Sussex de abandonar la familia real y mostrarse francos sobre sus problemas con la firma podría haber hecho reflexionar a Diana. Aunque la difunta miembro de la realeza preferiría criticar al príncipe Carlos, Nicole declaró, Diana lanzó una bomba real sobre Carlos al sugerir que no sería un rey adecuado, pero nunca se habría atrevido a criticar a la reina. Harry y Meghan no fueron tan inteligentes como ella. Además, Ingrid Seward, quien edita la revista Majesty, sugirió que las dos mujeres habrían chocado debido a sus fuertes personalidades. Seward especuló que Meghan tampoco se habría sentido cómoda aceptando los consejos de Diana, lo que podría haber causado un conflicto entre ellas. El biógrafo de la princesa Diana, Andrew Morton, respondió a las afirmaciones de que no se habría llevado bien con Meghan. Como señaló The Mirror, Morton, quien escribió el memorable libro Diana, Her True Story in Her Own Words, publicado en 1992, explicó, Se habría quedado sorprendida al conocer a Meghan, una fuerza de la naturaleza capaz de hablar con pasión y precisión, todo ello sin anotaciones. En particular, el biógrafo de Diana cree que la difunta princesa habría quedado impresionada por la capacidad de Markle para hablar en público, algo en lo que trabajó para mejorar durante la mayor parte de su vida. Morton se hizo eco de lo que otros expertos de la realeza ya argumentaron sobre la impresión que Diana tendría de Kate Middleton, al tiempo que sugirió, en cuanto a Meghan, encontraría a la enérgica estadounidense hipnotizante e intimidante. Sin embargo, Morton cree que la impresión de Diana sobre Meghan cambiaría con el tiempo y que rápidamente encontrarían puntos en común. Pero a medida que la conociera y viera el lado vulnerable de una mujer que sufrió un trauma mental durante su primer embarazo, como lo hizo Diana, se crearía un vínculo. Según quienes estuvieron cerca de la difunta princesa Diana, lo más probable es que ella solo hubiera querido que sus hijos fueran felices. The Mirror cita a la antigua amiga de Diana, la duquesa de York, Sarah Ferguson, diciendo, Estaría muy orgullosa. Durante una aparición en Good Morning Britain, Fergie señaló, Incluso antes de que se casaran, Diana habría dicho, literalmente, No puedo creer que a estos chicos les haya ido tan bien. Según Ferguson, la princesa habría abrazado también a las esposas de sus hijos, porque a ambas mujeres les va igual de bien en la vida. El antiguo mayordomo de Diana, Paul Burrell, fue aún más lejos. Diciendo a la revista Closer, Harry fue directo a Meghan y se casó con ella porque es como Diana. Aunque las dos mujeres podrían haber discrepado ocasionalmente, ya que ambas son conocidas por su carácter fuerte y su intención de defender lo que creen, no se puede negar las similitudes entre ambas. Esto, unido al amor maternal de Diana hacia el príncipe Harry, probablemente habría garantizado una dulce relación entre las mujeres más importantes de su vida. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.